La sabiduría que te prepara para la victoria Recordaremos estos dos proverbios que nos enseñan principios importantes para la prosperidad en el hogar Leamos el pasaje Hagamos una paráfrasis Estudio y preparación adecuada se amuebla por completo y con muebles de la mejor calidad Ahora leamos este pasaje en otras versiones para entenderlo mejor La nueva versión internacional dice así Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros La traducción del lenguaje actual dice Construye tu casa con sabiduría y entendimiento y llena sus cuartos de conocimiento que es el más bello tesoro La nueva traducción viviente dice Una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos La versión que se llama la palabra traduce así Con sabiduría se edifica una casa, con inteligencia se consolida Y con arte se llenan sus piezas de muebles confortables y valiosos Y la reina Valera contemporánea traduce La casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia Sus alcobas se llenan con buen juicio y con todo bien preciado y agradable Notamos que aunque el sentido es más o menos el mismo Si hay en algunos casos, en alguna traducción, un sentido espiritual y en algunos casos un sentido físico Me parece que podemos abordar la enseñanza desde los dos puntos de vista Reflexionemos en la enseñanza que nos propone Le llamaremos la sabiduría que construye casas O la sabiduría que construye la casa La enseñanza de este par de proverbios es muy clara Sencilla también, aunque repetitiva en el libro Y no por eso menos importante Al contrario, más importante Porque si Dios está diciéndolo una y otra vez Una enseñanza es porque es muy importante Nos habla de los beneficios que una familia experimenta A causa de la sabiduría práctica Al parecer aborda dos áreas o dos tipos de bendiciones Analicemos el pasaje parte por parte La sabiduría de la construcción Le llamaremos a la primera oración gramatical La sabiduría de la construcción Con sabiduría se edificará la casa Edificar una casa, ya sea que se refiera al edificio O como en el caso de que se refiera a la familia Requiere de preparación No se puede construir una casa sin preparación al respecto En cualquiera de los casos Sea un edificio o sea una familia Se destruirá si no se hace bien Se requiere un ingeniero civil Que la construya Un arquitecto Que desarrolle planos y cosas Se requiere personas capacitadas Igual para formar un hogar Para formar una familia Se requiere de gente dispuesta a aprender Crecer y saber hacer las cosas Y si no se hace así Entonces se puede destruir Podemos decir que no cualquiera Puede edificar una casa Es muy probable que En esta parte del proverbio Se refiera a la casa física Pero no hay problema En que lo apliquemos también En el asunto familiar Segunda enseñanza La sabiduría del fortalecimiento La siguiente oración gramatical Del primer proverbio dice Y con prudencia se afirmará En este caso es probable Que el sentido es la familia Ya que una casa Ya construida No puede afirmarse más Ya está afirmada Ya está fundamentada Y mucho menos En la ingeniería de aquella época Sin embargo Una casa En el sentido de familia Si se afirma cada día Es decir Se solidifica Se perfecciona Sin embargo También podemos aplicarla Al edificio En el sentido De que la casa Cumple con un propósito Para el bien de la familia Si la familia se destruye El edificio Viene a ser inútil Así es que Se requiere prudencia Para afirmar una casa Física O familiarmente hablando Tercera enseñanza La sabiduría Del trabajo responsable Dice así El segundo proverbio En su primera parte Y con ciencia Se llenarán las cámaras Aquí La alusión A sus cuartos Esos son las cámaras Cuartos, habitaciones Piezas Y hace alusión A los cuartos Entonces Y al proceso De llenarlos de muebles Evidentemente Se refiere a lo material Pero insisto Puede entenderse también En el amueblaje Puede pensarse también En el amueblaje social O amueblaje familiar El reconocimiento Del papel De cada miembro En la familia Por ejemplo El servicio De cada uno de ellos A los demás Para esto También hace falta Inteligencia Y conocimiento Un bruto No puede hacerlo Ni lo uno Ni lo otro Ni el amueblaje físico Ni el amueblaje Espiritual O social O familiar Porque para ellos Se requiere trabajo Responsabilidad Ahorro Y honradez Y cuarta enseñanza Que tiene que ver Con la segunda parte Del segundo proverbio La sabiduría Del contentamiento De todo bien Preciado Y agradable Dice Ahora nos habla De la mayor riqueza Que puede tener Una familia El contentamiento La primera frase Dice Todo bien Preciado Se refiere Que llenarán Las cámaras De todo bien Preciado Se refiere A la buena Calidad De los Productos Pero la segunda Dice Y agradable Aquí se refiere Al gusto O agrado De la persona Que lo valora Todo bien Preciado Se refiere A la cualidad Del mueble Pero agradable Se refiere Al juicio De la persona Porque usted sabe Que una cosa Es agradable Si a mí me gusta Porque en este Mundo traidor Nada es verdad Ni es mentira Todo se une El color Del cristal Con que se mira O como dicen En gusto Se rompen géneros Así que Se nos presenta Con esto Una bendición integral La bendición Es buena Y quien la recibe La valora Y la disfruta Las dos cosas Entonces La verdad es que En ocasiones Hay personas Que tienen Todo lo que necesitan Y tienen cosas De buena calidad Incluso tienen Mucho más De lo que necesitan Pero no disfrutan Eso No son felices Por eso aquí La bendición Es integral Porque tanto Tanto las cosas Son de buena calidad Como la capacidad De disfrutarlas También está presente En la familia Para todo ello Hace falta Sabiduría Agilidad mental Responsabilidad Me refiero Para todas estas Cuatro cosas Que hemos estudiado Se requiere Fe en Dios Y disposición Para el trabajo Pero no perdamos De vista Una cosa Se nos habla De una sabiduría Práctica No de la pretensión De sabiduría Del que usa Términos académicos Del que hace Largas argumentaciones Para salirse Con la suya Para culpar A la otra persona Y para faltar A sus responsabilidades Porque hay gente Que hace eso Hay gente Que se cree Que sabe mucho Y que lee mucho Y cuando discute Con la esposa Con los hijos Con los padres Con los hermanos Mira aquí dice Es que yo aprendí Y fulano dice Espérame tantito ¿Eso qué? Esa es una clase De sabiduría pirata Es un conocimiento De pacotilla Que no hace feliz A nadie No hace feliz A la familia Si eres esposo No hace feliz A la esposa Si eres esposa No hace feliz A la esposa Ni a los hijos Ni los hijos A los padres Si acaso Los hunden La tristeza Ni edifica La casa Ni afirma A la familia Ni llena Las habitaciones De muebles De buena calidad Ni permite Que se experimente El contentamiento Una sabiduría pirata O un conocimiento De pacotilla Así que no estamos Hablando de eso Estamos hablando De una sabiduría Que viene de Dios Y bueno Para resumir Este asunto Este de la sabiduría Verdadera Permítame decir Siete declaraciones Finales Número uno Un comportamiento Sabio Que se inicia Con la entrega De la vida A Dios Y la obediencia A su palabra Es vital Para desarrollar Sanamente Nuestra familia Dos Esta sabiduría Requiere tres pasos Algunos están Claramente declarados En el pasaje Y otros están Implícitos Tanto en el pasaje Como en el contexto De todo el pasaje Que es todo el libro De los proverbios Esta sabiduría Requiere tres pasos Entonces Número uno Reconocer los errores Número dos Dedicar tiempo A prepararse Mejor Número tres Hacer lo que nos Corresponde Con intención Con amor Con fe Y con esperanza Número tres Los enemigos De la sabiduría Son los siguientes La indisposición Para crecer Y ser sabio La negligencia Para prepararse Y la insensatez De creer Que los demás Son los que deben Empezar primero Número cuatro La sabiduría Es trabajar Es ser responsable Eso es ser sabio Cinco Sabiduría Es gozar Las bendiciones En lugar de renegar Por lo que no se tiene Seis Sabiduría Es amar Y siete Sabiduría Es un regalo De Dios Seamos sabios Y construyamos Una familia feliz Espero que esto Sea útil para usted Y me encantaría Encontrármelo el día De mañana Hasta pronto Chau Chau